buena noticia para los muchos que os gustaba este coche estamos hablando del icard 03 ya tenemos noticias muy interesantes del icard 03 y es que el lanzamiento oficial de este coche en china será el próximo día 28 con un rango de autonomía máximo de 501 kilómetros de autonomía 100% eléctrico estamos hablando de un coche que se va a lanzar inicialmente por un precio en china entre 18 mil y 25 mil 800 dólares como el jueves voy a estar con la gente de cherry les preguntaré oye que de esto el coche fue presentado oficialmente yo lo vi en el salón del automóvil de shanghai el año pasado y no habíamos sabido hasta ahora más detalles sobre el mismo pero el pasado mes de noviembre lo único se dijo es que el posiblemente habría seis versiones y el rango de precios en la pre-reserva era de entre 18 mil y 25 mil 800 dólares hoy hemos oído más detalles técnicos este coche para aquellos que no recordáis es un sub de 4,4 metros de largo 1,91 de ancho y 1,71 de alto una distancia entre ejes de 2,7 metros es un diseño muy range 4 x 4 mercedes benz cuadrado mastodonte pero es un vehículo 100% eléctrico con dos configuraciones de motorización single motor real wheel drive tracción trasera o dual motor all wheel drive la versión real wheel drive viene con 135 kilovatios que esos son 181 caballos por un coche de 4,4 sinceramente eléctrico nos queda falta mucho más y la versión más potente añadiría 70 kilovatios hora más delante entonces serían 205 135 más 70 205 205 kilovatios que sean ya 274 casi 275 caballos y además tendríamos tres configuraciones de baterías para este coche que por cierto tengo una foto más para que veáis como es el coche me parece bastante bonito baterías querían desde el litio ferrofosfato hasta el litio cobalto batería más pequeña 50.6 kilovatios hora intermedia 65.7 más grande 69.8 en homologaciones en ciclo chino tenemos 401 kilómetros en ciclo chinos más pequeños a homologar ya 300 kilómetros 300 y algo para ciclo europeo con 50 kilovatios 501 para la batería 66 400 y poco para mercado europeo y ese sea el long range y el más grande también es el que tiene el dual motor por lo tanto el de 69.8 pierde autonomía se va a 472 kilómetros serían unos 380 390 también para la versión más deportiva todos perdonad viene con batería catl y batería de litio ferrofosfato pensé que os había dicho que era litio cobalto pero son todos batería de litio ferrofosfato y os quería poner una imagen más que no os he puesto y ahora enseguida os pongo para que veáis también cómo es este y carcero 3 del grupo cherry en la parte trasera de hecho ya dijeron que este coche vendría de forma internacional o se comercializaría de forma internacional así que aprovechando que voy a ver a la gente de cherry pues les preguntaré exactamente cuáles son los planes de la compañía para este coche a nivel internacional a mí la verdad el coche me gusta y además se comenta que podría venir una versión con rangos tendido para hacer que la venta de este coche todavía fuera un poquito mejor en los mercados con menos poder adquisitivo si esa es la imagen de fondo de espaldas os enseño cómo es este coche pequeño en la parte interior que a mí sinceramente ya me gustó en en china no pudimos toquetear en exceso los interiores pero tenía muy buena pinta bastantes detalles de acá detalles de acabado interesantes y ahora pues por lo menos tenemos la confirmación oficial pero da vosotros si este coche viniera pues si viene en china por el rango de precio de 18 a 25 o sea que puede venir entre 25 y 35 os podría interesar a más de uno este coche de 44 metros para entornos urbanos sí o no os leo